¿Qué es la incertidumbre? Partimos del hecho de que las sociedades contemporáneas se caracterizan por el paradójico hecho de producir o liberar una gran cantidad de incertidumbre a la vez que activan complejos sistemas expertos encargados de controlarla o de dominarla, aunque no siempre con éxito. La incertidumbre tiene un carácter ambivalente, pues puede quebrar la seguridad, pero a la vez incrementa la complejidad del sistema social. Aunque estamos reirada la tendencia de subrayar el aspecto negativo, resumido por la noción de riesgo, a éste inevitablemente siempre le acompaña la creatividad. Que nuestras sociedades sean productoras de riesgos es algo de sobra conocido y que probablemente ya nadie duda. Ocurre en términos medioambientales, sociales, políticos, económicos y también incluso en términos personales o subjetivos. Sin embargo, la creatividad no es menos importante. Por ejemplo, a nivel social, las gentes han dado sobradas muestras de que a nivel cotidiano han elaborado un amplio y sofisticado abanico de dispositivos para reparar sus situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, desde el último tercio del siglo XX, los movimientos sociales no han hecho sino producir constantemente nuevos discursos acerca de nuevos conflictos e inventando nuevos modos de acción, algunos relacionados con el arte, lo cual ha dado lugar a que muchos hablen de artivismo. Desde este punto de vista, la crisis del coronavirus es un interesante fenómeno. En primer lugar, el virus ha desmontado la ilusión de seguridad para vernos de repente frágiles y vulnerables. En segundo lugar, dicha vulnerabilidad hemos comprobado que se reparte de un modo desigual, lo que a nuestro grupo le ha llevado a elaborar un indicador de vulnerabilidad. En tercer lugar, la pandemia ha revelado los límites, la ciencia, la tecnología y la política para conocer o tratar el problema y también para tomar decisiones. Y en cuarto lugar, ha estimulado iniciativas de solidaridad. Más allá de esto, en general, la mejor manera de habitar las sociedades de la incertidumbre, que son las sociedades contemporáneas, es aceptar la ignorancia y reconocer el carácter limitado del conocimiento.